Esta persona que ustedes ven aquí es mi abuelita y hace unos meses, exactamente en el mes de abril, ella fue vacunada, recibió su segunda dosis con el biológico de Sinovac. Ella hace 20 días exactamente, se le hicieron unas pruebas porque presentó algunos síntomas y fue positiva, positiva para COVID-19 y sus síntomas fueron muy leves, le dio una gripa muy leve y esta es la prueba viviente de que esta vacuna es muy efectiva, tiene un gran grado de efectividad y nos invitamos a todos aquellos que no creen en este tema de la vacunación, si funciona. Ella tiene 96 años y mirenla cómo está de lo más de bien.